Todo pa' bajo mami, todo pa' bajo Todo pa' bajo mami, todo pa' bajo Todo pa' bajo mami, todo pa' bajo Todo pa' bajo, mami, todo pa' bajo Ey, no lo pares, quiebre su cintura Ey, sube, sube la temperatura Ey, no lo pares, quiebre su cintura Ey, este ritmo es una locura Ey, no lo pares, quiebre su cintura Ey, sube, sube la temperatura Ey, no lo pares, quiebre su cintura Ey, este ritmo es una locura Y si nos ponemos en esa situación Baileme lento, me gustan sus poses en slow Quiebre cintura, quiebre cintura Yo ya estoy preparado, tengo mi armadura Estoy dispuesto a subirme a ser ring Yo no le paro porque el ritmo me sigue a mí Mano arriba y todo eso para abajo Todo pa' bajo, mami, todo pa' bajo Todo pa' bajo, mami, todo pa' bajo Todo pa' bajo, mami, todo pa' bajo No lo pares, quiebre su cintura Todo pa' bajo, mami, todo pa' bajo 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 Todo pa' bajo, mami, 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 todo pa' bajo,